Estamos escorados para que se vean atrás el cartel, ¿no? Estamos muy ensamblados. Porque lo armamos especialmente, lo pintamos nosotros el cartel. Sí, sí. Estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido, muy feliz. Estoy muy, muy todo. Tanto a Gustavo Yankelevich, el productor, como acá. Me cuesta decir, me da vergüenza, y mi compañero de escenario, pero bueno, Miguel, que es una hermosura, es tremendo. Esto es, no lo puedo creer, y una obra linda, una obra donde la gente descubre un vínculo de estos dos personajes, presidente, que tiene que asumir ese día y se encuentra con un problema que no puede dar el discurso, y el psiquiatra que, sin conocerse, porque no es un psiquiatra de cabecera, porque no tiene psiquiatra, me parece. No, el presidente no, no cree mucho en eso. Se lo dice medio en la cara. Es una caja de sorpresas, es bello por dentro, por fuera, es una persona linda, es una persona que te da ganas de que le vaya genial, porque le tiene que ir genial, porque no hay otra posible. Y me encanta, me encanta porque para mí también, y mismo la gente que te asocia, obviamente, con el humor y con la comedia, que esto es una comedia, es un humor, pero es una forma distinta de hacer el humor y de contar a la gente a través de, como decían, un vínculo de estos dos personajes, como va creciendo ese vínculo y la locura que va generando él a mí y yo en él también un poco. Y la obra empieza de una manera muy particular y termina de una manera más particular, de una locura, y va creciendo, y pasa eso. Y mira, Gustavo Yankelevich, el productor que nos vino a ver, en el tercer ensayo vino, sin presiones, tranquilo, viste, vino y tranquilo, tranquilo nosotros. Y nos dijo, que la conoce, la obra mucho, obviamente, nos dijo, yo estaba esperando qué iba a pasar después de cada diálogo, después de cada escenita, quería ver qué pasaba, cómo seguía el vínculo. 10 minutos, se quedó hasta el final, y estaba, dice, si a mí me dicen de estrenar, la estreno mañana. Y me dijo, no, 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 le dije. Pará, tiene mucha alerta, no salimos nunca al escenario, estamos los dos todo el tiempo en el escenario, y eso está bueno, una hora y cuarto, que con mucho ritmo además también, mucha información, y la gente la va disfrutando, los que la han visto, y ensayos, como que genera como esto, y está buenísimo.